Un rumor que está dando mucho de qué hablar. Algunos aseguran que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se casaron en secreto en un reciente viaje que hicieron a Tierra Santa. Hoy la actriz nos asegura que no fue así. Luego de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto bendijeran su amor durante un viaje a Israel, Suelta la Sopa habló con la actriz, quien nos aclaró que no fue precisamente una boda lo que celebraron en Tierra Santa, como se comentó en algunos medios. Pues fue el último día de nuestro viaje y nos llevaron a un lugar muy especial que es en Tel Aviv, en donde hacen esto, como un ritual, como una representación. Y entonces preguntaron quién estaba enamorado, nosotros dijimos que nosotros y aprovechamos de alguna manera para decirnos lo que sentimos el uno para el otro, para compartir el momento. Definitivamente, obvio, pues se aprovechó la situación y la prensa publicó estas fotos como si hubiera sido. No, en ningún momento dijeron que había sido una boda, sino que había sido un... Pero bueno, lo dieron a entender y obviamente se interpreta así. Aunque la boda no ocurrió en este viaje, sí tienen pensado casarse. ¿Pero cuándo? No sabemos todavía, pues es que estamos con esto y la fecha aún no está. Sí queremos ya que sea este año hacia finales, tal vez, porque si no ya estamos muy, muy apretados, pero en la fecha aún no la tenemos. Ya pensaron en dónde va a ser, ya tienes algo de vestido. Algo, algo, algo hay. Con tanto misterio, ¿será que nos dará la sorpresa cuando menos lo esperemos, como lo hicieron Anaí y el gober Manuel Velasco? No importa cómo te cases, ni dónde te cases, ni con cuántos invitados lo hagas. O sea, en realidad yo creo que el enlace entre una pareja son dos personas y no se necesitan nada más. Bueno, en nuestro caso son cuatro, ¿no? Que son nuestras hijas y nosotros. Realmente no necesitaríamos de nadie más para hacerlo.